Entonces acabo de dar inicio a la grabación de esta sesión. Bueno, para todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Para los que se conecten posteriormente, pues los pondré al día en lo que vayamos en el momento. Lo primero, les voy a mandar el link del vínculo para que hagan el registro de asistencia de esta sesión. Les agradezco, por favor, que lo diligencien durante el día de hoy. Bueno, en el chat les acabo de copiar el vínculo. Voy a estar pendiente entonces del chat también. Y si algo como esta es una clase más de participación y no es como tan estructurada, pueden en cualquier momento compartir, hablar, participar, aportar, sugerir, complementar, todo. Ya saben, es abierto el espacio completamente. Entonces voy a estar pendiente por acá del chat y voy a empezar. Bueno, una de las personas que todo el caso no está, pero voy a empezar el tema. Lo primero, habíamos hablado en sesiones pasadas, se presentaron unas dudas de un tema que no necesariamente hace parte, pues, del chat, pero sí, dije, voy a mirar, voy a sacarle el espacio para ver esos espacios, que es el tema de la restitución de tierras. Entonces, esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras. Ah, bueno, voy a compartir pantalla ahí como para no... Un momento. Voy a dar compartir. Ahí está. Bueno, así para que... Ya vamos... Me dicen, sí, ya estoy compartiendo, sí, ya la ven. Hola. Ya, ¿ya estoy compartiendo? Sí. Sí, profe, se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, al inicio de la clase les mandé el link para el registro de la asistencia y antes de finalizar nuevamente lo voy a estar compartiendo para aquellos que se conecten posteriormente para que por favor lo diligencien. Bueno, entonces, habíamos hablado sobre el tema de restitución de tierras. Bueno, anteriormente cuando hablamos de quiénes son los intervinientes en el tema de la gestión catastral, se hablaba de los gestores catastrales. Entonces, lo que es la Agencia Nacional de Tierras es un gestor catastral, es muy nuevo realmente. Se creó en el año 2015 mediante un decreto, el decreto 2363. Cuando se crea esta figura, pues, que se llama Agencia Nacional de Tierras, conocida como ANT, se crea, pues, mediante este decreto y se fija, pues, la razón de ser de ella, su objetivo y la estructura que la va a conformar. O sea, se creó todo, pues, completamente todo lo que va a intervenir en este tema de lo que es la parte de, ¿cómo lo explico? O sea, lo que ellos tienen, tiene que ver con toda la parte de ordenamiento social de la propiedad rural. Y ellos tienen, pues, que ver con el tema del Ministerio de Agricultura, el desarrollo rural, y ellos son los encargados que van a, los encargados de, como, gestionar el acceso a la tierra y lograr la seguridad jurídica sobre esta. Entonces, cuando hablamos de la seguridad jurídica, entramos, pues, con este tema, una de las funciones que tiene, como les digo, la Agencia Nacional de Tierras es también catalogada como un catastro. Es un gestor catastral, pero tiene unas funciones un tanto parecidas en cierta parte y diferentes en otras con respecto a los otros gestores catastrales. Es, por ejemplo, entre las funciones que tiene, está en el tema del catastro multipropósito, apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto, pues, con la autoridad catastral que está. Aparte de eso, ellos tienen un tema que tiene que ver con impulsar, ejecutar y apoyar, según corresponda, los procedimientos judiciales o administrativos, que están, que buscan sanear la situación jurídica de los predios rurales, con el fin de obtener el tema que hablábamos, que es la seguridad jurídica de la propiedad rural. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo defino, les voy a dar la definición de restitución. ¿Qué dice la restitución? Busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos violentos. Importantísimo esta parte. Antes de que ocurrieran los hechos violentos. Entonces, esto incluye la restitución de tierras, viviendas, elaboración de proyectos productivos y capacitación para el empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este proceso de restitución de tierras empieza, pues, como todo unas etapas. Entonces, lo primero es una etapa administrativa en la cual se hace, pues, como un tema de verificación en registro para garantizar el debido proceso. Hola, ¿alguien alza la mano? ¿Me escribe? Yo mire. Levanto la mano. Alba, hola, buenas noches, tardes. Buenas noches. ¿Usted está compartiendo diapositivas? No, no. Este es un tema así, no, no. Yo hoy no traigo diapositivas de este tema. Este es más como les estaba como contando, Alba, que es una de las que consultó, yo creo, ¿cierto? Que dentro de la temática de la Agencia Nacional de Tierras, como el enfoque que se tiene, la figura que tiene y el objetivo que tiene en cuanto a la consulta que me hicieron para aquellos que no lo manejan o no lo conocen o quieren complementar, porque el caso mío es que yo también hice una consulta, porque realmente, aunque es un gestor catastral, es un tema muy enfocado a un tema de, pues, conflicto, de seguridad jurídica de los predios rurales y el tema de la restitución de tierras a sus propietarios. Entonces, ya hablaba, pues, de la definición, ahora la etapa administrativa, esa etapa es donde se trata de garantizar el debido proceso de quienes tenían la posesión del predio y dicen ser los propietarios legítimos de estos, ocupantes o poseedores, porque no solamente abarca también las personas con registro de título de propiedad, sino aquí los ocupantes que fueron despojados o desplazados o forzados a vender su propiedad por un tema, pues, de conflicto interno del país. Entonces, también involucra a las personas que se van a llamar en este momento, creo que los denominan o los como los opositores o las personas terceras que están en propiedad de estos predios que ya después de que fueron desplazados, forzados, vendidos, las propiedades tienen unos nuevos ocupantes o propietarios. Entonces, ¿qué sucede? En esta primera etapa administrativa no se decide nada sobre el título del predio que está siendo solicitado para restituir. No sé, pues, ni nada que tenga que ver sobre quién es el propietario por el justo título o quién fue el que lo tiene ahora, que lo tiene y lo adquirió de buena fe. Entonces, en esta primera etapa es simplemente como la identificación de eso. Pero ya luego era una etapa judicial en este proceso de restitución de tierras, cuando se inicia, pues, el tema judicial, como les decía, en la creación de la Agencia Nacional de Tierras, o sea, toda la figura completa, con todo el personal, los cargos y demás. Entonces, es un juzgado especializado. Ocupantes, dice acá Kelly, solicitante, ocupantes, intervenientes. Gracias Kelly por ese aporte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya se entra en ese proceso judicial, ahí sí ya se expide, pues, un acto administrativo para empezar todo este proceso, o sea, es una notificación a las personas involucradas. En este caso estamos hablando de la persona víctima, víctima de este despojo, desplazamiento y demás, y de las personas que están propietarias, ocupantes en este momento, de los predios que fueron, son objeto de restitución de tierras, y estos se llaman, en este caso, lo reconocen como opositores, algo parecido. Se reconoce pues una oposición, es decir, voy a dar un ejemplo así sencillo. María era la propietaria de un predio y fue forzada a venderlo, lo perdió por un proceso de conflicto, ahora está haciendo la solicitud del reclamo de restitución de su predio, pero ya ahí está viviendo José, y José ostenta también un título donde da de buena fe que él compró la propiedad dentro de los términos que eran, no conoce que María estaba siendo forzada a vender, nada, todo fue dentro de lo legal. Entonces, en este caso se reconoce que José, quien está ahí, tiene pues un derecho de oposición a esta situación. Para no entrar en mucho detalle, porque no soy la más experta en este tema, sino dentro de lo que entiendo, ese derecho de oposición que le da José en este caso, en este ejemplo, que él va a tener la oportunidad de demostrar, con los documentos y todo lo que él considere necesario, las pruebas que van a demostrar que él en ese momento adquirió de buena fe, que desconocía la situación de forzado, desplazamiento, despojado de la persona, desconocía todo este hecho. Y al mismo tiempo, quien está haciendo el proceso de la víctima, el que está solicitando la restitución, también va a presentar la documentación correspondiente para demostrar también su situación. O sea, aquí hablamos que aquí hay un proceso judicial de un juzgado especializado de restitución de tierras. Esto es todo un conjunto completo, una sola línea que se creó con el tema de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, volviendo a la temática para quienes se conectaron después, si hablamos que la restitución es restablecer a las víctimas en la situación en la que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos violentos, entonces puntualmente, podríamos decir entonces que para los casos planteados, donde ya se inició un proceso de restitución de tierras, que hablaban de una finca mayor extensión, que luego se derivó otra matrícula de esta, o donde yo tenía dos lotes, dos parcelaciones que se englobaron en una nueva, y que luego en tiempo entraron en procesos de restitución de tierras, estos dos casos. Entonces, como ya iniciaron procesos de restitución de tierras, estamos hablando que es toda una línea completa de la Agencia Nacional de Tierras, que va a haber un veredicto o una sentencia por parte de un juzgado especializado, y que una vez ya se haga real esta sentencia, va a procederse a hacer un registro de ella. Entonces, en este caso, Catastro, ¿qué tiene que ver? Catastralmente, hasta que no haya un soporte, un título, una decisión judicial especializada en este tema de restitución, Catastro, pues, no opina, no tiene nada que hacer, sino ejecutar lo que diga el registro de estos inmuebles. Entonces, no es competente, porque es competencia completamente la Agencia Nacional de Tierras. El detalle es que, como lo decíamos, si ya se englobó o se lo activó el inmueble objeto de restitución, el juzgado especializado de restitución tendrá que recuperar el predio en la forma en que se perdió. La devolución del predio al propietario siempre está en el mismo estado en que lo perdió. En eso consiste el tema de restitución de tierras. Dentro de los apuntes que encontraba, vemos que dice que si es posible la restitución, si otra persona se encuentra en el predio, si es posible, se entra en ese proceso de restitución, ya se define si quien escribe o alza la mano. ¡Ay, va, hola! Profe, por ejemplo, si una persona, pero no se sabe cuánto tiempo tiene que pasar para que esa persona pueda volver a recuperar su predio, ¿quién? Bueno, eso es un tema, estamos hablando de juzgados, estamos hablando de que, digamos, si yo, digamos que en el caso María quiere recuperar la propiedad y tiene todo el tema, ya está pues con el tema de la unidad de restitución de tierras, ya se ha tratado categorizada como víctima de postconflicto, porque eso tiene todo un procedimiento. Hay que primero empezar por el proceso de edificarse, que quedes ya pues clasificado dentro de este, puedes empezar el proceso para reclamar la restitución del mismo del que perdiste, ya inicias el proceso administrativo, pasa un proceso judicial, en el proceso judicial, ahí estamos hablando con muchos tiempos, en ese proceso es complicado porque determinar un tiempo en un proceso judicial donde hay dos partes interesadas, la persona que es la víctima que está reclamando y el opositor que tiene un derecho de demostrar, tiene el derecho de demostrar que él adquirió la propiedad, de buena fe, que es conocida la situación de la víctima, de que estaba siendo forzada y demás, es decir, estamos hablando de que hay, no sé si el término sea litigio legalmente, pero ahí hay un tema, digamos que es como cuando dos personas se van a negociar, si es de mucho acuerdo sucede rápido, pero si no lo es, se va a un proceso largo, entonces viene siendo lo mismo, determinar un tiempo, Alba, es complicado, y además el tema es que hay mucha casuística, es complicado determinar un tiempo realmente. cuando se notifica a la persona, cuando ya se da el soporte, a esta persona le dan la, es decir, cuando ya se define que le van a restituir, digamos, el previo a la víctima, la tierra a la víctima, se le da unos términos al opositor para presentar como las pruebas o demás que no hayan sido tenido en cuenta para tratar también de volver a hacer como una contraparte esa decisión. Realmente estamos hablando de todo un proceso, ese es un tema judicial, complicado realmente. Hola, sí, Alba. Entonces, o sea, que si esa segunda persona que le dieron esa tierra, o sea, poderó de ella, podría perder como todo lo que invirtió en ella. Ah, bueno, esta parte sí es importante, y mira, esta pregunta dice, ¿qué pasa con aquellas personas que actuaron de buena fe, exentas de culpa? ¿Qué era con lo que hablábamos de los que están en este momento, de quienes sustentan el título, la ocupación, luego de esa situación de posconflicto? ¿Cierto? Que no son los iniciales propietarios ocupantes, sino los nuevos, los actuales. Entonces, acá dice que quienes compraron, pues, de buena fe, exentos de culpa, tienen que entregar el bien a ser restituido y van a ser compensados. Este tema ya de la compensación, pues, sí sería algo muy puntual, muy detallado, que no podría entrar, pues, a contestarte en este momento. Siempre que se haya, pues, demostrado que la persona actuó de buena fe, que está exenta de culpa, que obró con honestidad y rectitud cuando realizó la compra o la adquisición del inmueble. Todo eso, una vez ya se haya confirmado, pero sí, es un proceso complejo. Aquí, pues, un abre bocas pequeño, muy puntualmente, sin entrar en detalles, como por el asunto pendiente que quede mencionarles. Pero realmente es complejo porque la restitución dice claramente que es restituir lo que se perdió en el Estado en que se perdió a la persona que lo está reclamando, víctima de un tema de conflicto de países. Entonces, sí, ya por eso les digo, o sea, para quienes me dieron los dos casos, les digo que es complejo decirles exactamente qué. Vuelvo y les digo, es como el mismo tema catastral, que uno presenta dos casos de catástrofe pueden parecer similares, un tema ya completamente catastral, y por alguna variación y demás puede que se le dé un tratamiento distinto a cada caso aunque parezcan similares de entrada. Entonces, bueno, ahí, este sería como lo que hoy tenía, pues, planteado compartirles del tema de restitución de tierras. Entonces, no sé, Alba y Luisa, que fueron, pues, las que plantearon la situación. Entrar, pues, ya en ese tema, ahí en la página creo que ellos manejan la Agencia Nacional de Tierras, tienen un tema de un informe que van mostrando cómo va todo ese proceso de restitución, todo lo que se ha dado, y hablan mucho, pues, también del proceso que se da desde el momento en que la persona se reconoce como víctima y en el momento en que se le restituye la propiedad. Marina, quiero decirle como una porción ahí, que es que lo triste, o sea, eso, digamos que desde la ley suena muy bien y es como lo más justo, ¿cierto? Pero hay una realidad y es que aquellas personas que, muchos de aquellos que se les restablece el derecho, van por sus casitas y cuando menos piensa, los desaparecen. Entonces, es una realidad en este momento todavía. Toda falta mucho. Es que todavía estamos en un tema muy delicado y entrar a opinar con estos temas de seguridad y sobre todo en el sector rural del país es muy triste. La verdad, es muy complejo y puede darse todos los casos. Puede darse que las personas adquirieron de buena fe o no. Y entonces, lo que decimos, todo ese proceso judicial determinará la restitución del inmueble y en el caso de que sea a favor de la víctima y se demuestre que quienes sean los que estén ahí actualmente actuaron de buena fe pues serán compensados de alguna forma pero según entiendo se restituye la propiedad. Claro, pues que hay unos procedimientos, unos procesos. La persona que está ahí tiene el derecho de oponerse y tiene el derecho de demostrar con pruebas toda esta situación a su favor. O sea, realmente es complejo pero, chachos, pues traté de acompañarlos en esto lo más que pude como para darles una claridad. Espero haya podido cubrir el objetivo de este tema Alba, hola. Profe, mi papá hace 50 años se murió y él dejó una finca en el Chocó. Sí. Por ahí de mí, mi mamá vivía allá más o menos mil hectáreas. Mi hermanito más o menos a los 20 y dejaron un señor pues cuidando. Mi hermanito fue a reclamarla más o menos a los 20 años y le dijeron que no se metiera por allá. Y hace poquito que me di cuenta porque vive por rayón familiar que esa finca la acogió el municipio y encorra la parcelo a todos y se las entregó a las personas que, pues, que iban como unos invasores o algo así. Ah, les dio título de propiedad. Les tituló. Wow. Sí. Ay, pues, ¿de qué te digo, Alba? Realmente, según entiendo, si ya ha fallecido el propietario que está solicitando la restitución, la familia puede hacer el proceso realmente. Pero, pues, la verdad, entrar cosas a decirte como si es complejo y mira qué dice la restitución se hace en el estado en que se perdió el inmueble y ya el inmueble ha tenido toda clase de cambios. Les digo nuevamente, era un tema más de como de complementar, más no puedo brindarles un concepto completo de cómo proceder porque es un tema que no es tan propio del tema catastral, sino ya un tema que para algo se creó que es una unidad especial específica y enfocarse en estos casos y no es tan nueva, pues, perdón, es más bien nueva, se empezó en el año 2015, entonces realmente no, o sea, yo el decreto dice que es de qué año, yo les dije el comienzo, sí, 17 de diciembre del 2015, yo le creo. Yo le podría dar un artículo ahí Lorena y es que Díganos Oscar. Sí, hasta donde yo sabía la acción de caducidad era de 30 años, la habían subido a 30 años, quiere decir que a partir de los hechos que ustedes lo habían desplazado, tenía 30 años para accionar, si Alba no está hablando ahorita de 50, quiere decir que ya la caducidad ya jugó contra ellos, sí, claro. Sí, sí, muy triste esa situación muchachos. Bueno, ya retomando al objetivo pues de la clase del día de hoy, basándonos pues, basándome en lo que el ejercicio de la semana pasada, me percató pues que era bueno hacer una actividad enfocada en el tema de las mutaciones catastrales, es un pequeño refuerzo, digámoslo dinámicamente, para poder comprender qué tipo de mutaciones son en diferentes casos, entonces aquí lo que voy a hacer hoy no es pues un juego como hace 8 días, sino que es mucho más visual y más participativo, quien quiera hablar o quien quiera escribir por el chat, ¿listo? Entonces la idea es la siguiente, yo les voy a presentar un caso y van a tener 5 opciones de respuesta, que es una casuística y qué tipo de mutación sería entonces, qué tipo de mutación catastral, entonces, este tema ya lo habíamos visto en clases anteriores, las mutaciones catastrales, entonces voy a proceder con el ejercicio, el primero que tenemos es este, acá voy, listo, entonces tenemos este caso, dice, César construyó un edificio de 5 pisos en un lote urbanizable de su propiedad, realizó la inscripción de la constitución del RPH, que es el reglamento de propiedad horizontal en la oficina de registro de instrumentos públicos, entonces, construyó 5 pisos en un lote que tenía, cumplió con los requisitos, hizo escritura y la registró, ya está listo, se va a cumplir en catastro, entonces, ¿a cuál mutación catastral corresponde la inscripción en el catastro de este reglamento de propiedad horizontal? Entonces, las opciones son siempre las 5 clases de mutaciones, mutación de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase y de quinta clase, entonces, muchachos, ¿quién quiere alzar la mano? ¿quién quiere escribir por el chat? ¿o quién quiere hablar? ¿cuál mutación creen que es? Profe segunda. Alba, es mutación de segunda, ¿alguien cree que es diferente a segunda? Bueno, entonces, vamos a chequear. Sí, alba, se hacen lo correcto las mutaciones de segunda clase, les recuerdo que son pues todas aquellas que ocurren en los linderos de los predios por agregación, segregación, también por el tema de aquellas que se encuentran sometidas bajo régimen de propiedad horizontal, como es en este caso. La inscripción en el polio de la matrícula inmobiliaria de esta escritura va a darse desde, ay, espérame un segundo que me cojo la garganta. Entonces, la fecha será la inscripción en el, perdón, la fecha será la de la inscripción en el polio de matrícula inmobiliaria de la escritura pública para el caso de los predios inscritos en registro o la fecha del acto administrativo que sustenta el cambio en los identificadores previales. Bueno, pasamos al segundo caso. Tenemos esta. Este municipio yo no sé si exista, simplemente vino a mi cabeza. En el municipio de Tapiocat todos los predios presentan en la primera factura del año del impuesto predial un aumento en el avalúo catastral. Entonces, todos los predios, todos los predios de un municipio en la primera factura del impuesto predial presentan aumento en el avalúo catastral. ¿A cuál mutación catastral corresponde dicho cambio? ¿Quién quiere participar? Escribe por el chat, pulsa la mano o habla. Listo. ¿Quién levanta la mano? Alba. ¿Cuál crees que es? Profe, de cuarta clase. Sí, efectivamente, de cuarta clase. Les recuerdo, las mutaciones de cuarta clase son aquellas que tienen que ver con las modificaciones totales o parciales de los avalúos catastrales. Se dan por reajustes, por revisiones y por autoestimaciones. En este caso, estamos hablando de que todos los predios tuvieron este incremento en el avalúo catastral para el principio del año fue por el tema de reajuste del avalúo que se da anualmente cuando no se da un proceso de actualización catastral. Porque cuando se da un proceso de actualización catastral, es distinto el comportamiento de los avalúos. En este caso, hola. También lo de las estimaciones es cuando un propietario quiere que su predio le figure con un valor catastral muy superior al que tiene. Entonces, él mismo hace hacer un avalúo de una persona, de un avalúador con su registro. Un avalúo comercial, certificación. Exacto. Entonces, ya tiene un plazo de enero hasta el 30 de junio para presentar ese avalúo y ya catastró. Mira, si lo acepta o no, lo estudian y ya le queda esa propia con el valor que el señor quiere porque, pues, para venderlo más caro o así y ya por medio de ese avalúo empieza a pagar el impuesto previa. Sí, ese es un tipo de solicitud que tiene derecho el propietario a presentar ante catastro. Tiene unas fechas, tiene toda una normativa para poder cumplirse. Realmente, sí, Alba, gracias por el aporte. Voy a avanzar con el siguiente ejercicio. Entonces, acá tenemos que Juan decidió demoler su casa ya que la construcción era muy vieja y estaba ya en ruinas, por lo que solicitaba a catastro que se realice el cambio de casa al otro. Es decir, que ya le quiten la construcción y que solamente el avalúo sobre lo que existe en el predio que es el terreno. Entonces, ¿a cuál mutación catastral corresponde dicho cambio? De primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. ¿Quién quiere participar? Si no quieren hablar pueden escribir por el chat. Muchachos, yo estoy acá pendiente de echarse alguna cosa. Bueno. Entonces, ¿sólo tercera? Hola. ¿Mutación de tercera clase? Sí. Incluso, las mutaciones de tercera clase son muchísimas. Muchachos presentan muchísimos tipos de cambios. Una que ya es que ocurren en los predios por adiciones de construcción, modificaciones, demoliciones. Son todas de reacción pues como asociadas a las características de la construcción de los predios. Bueno, voy a avanzar acá, la correcta, ¿sí? Tercera. Listo. El siguiente. Erika construyó una casita en un lote ajeno y lleva viviendo allí un año con su familia y solicitó que se inscriba, que se le inscriba a dicha construcción. Le solicita catástrofas que le inscriba a dicha construcción. Entonces, ¿a cuál mutación catastral corresponde dicho cambio? Quinta. Quinta. Muy bien. Primera. Sí es quinta. Primera. Bueno, entonces aquí. No, es quinta. No, es quinta. La correcta es quinta, sí. Es una mutación de quinta clase. Son las inscripciones de los predios, de las posesiones, de las ocupaciones que no fueron inscritas en la base de datos catastrales. En este caso, cuando hablamos de, dice, Erika construyó en un lote ajeno una casita. Y ya lleva un año allí. O sea, que el dueño del lote no ha dicho nada, nadie le ha dicho, señora, esto es una propiedad privada, usted qué hace aquí, ya la dejaron vivir ahí, ¿ella qué hizo? Yo quiero que me llegue mi impuesto, entonces voy a pedir la catástrofe que me inscriba. Esa construcción no existe aún en Catástrofe, es la que la está notificando y se procede a hacer la visita, se procede a hacer el levantamiento, se procede a hacer la inscripción con unos soportes distintos. Ella tendrá que mostrar por medio de una declaración extraficio y demás que ya ha estado ahí, que ya fue quien asumió la construcción, que a ella no le han, pues no le han dicho que está haciendo pues una ocupación y le han pedido que desocupe. Ella realmente lleva ahí una. Entonces, esto sería la restitución de una mejora. Si no, hago la claridad que de pronto me confundí, si hubiera sido primera si de pronto hubiera cambiado de, si de pronto hubiera cambiado, ¿cierto? Cuando cambia de propietario al otro propietario, de poseedor a poseedor, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Si de pronto hubiera sido de primera si ella tuviera la casita y la estuviera vendiendo a otra persona. Exacto, me equivoqué. Sí, ese sería el caso. No, tranquilo, es muy fácil confundirse a veces. Además, como ya habíamos dicho, hay veces que las mutaciones se dan en conjunto con otra, pues otro tipo de mutación se da en conjunto con la de primera porque a veces también dentro de los cambios que se dan hay cambios jurídicos de propietario. Bueno, ¿quién alza la mano? Chicos. Es también como recordarle a los compañeros que una mejora es cuando una persona construye en terreno de otro. Por ejemplo, que mi mamá tiene la escritura con matrícula y todo y ella me dejó hacer la casita entonces mi casita va a empezar a hacer una mejora y yo voy a empezar a pagar impuesto predial por el mero coco de la casa y ya mi mamá va a pagar por el terreno. Incluso hay mejoras en terreno y hay mejoras en altura. Se manejan de las dos, es decir, puede darse que hay un lote de terreno grandísimo, una gran extensión y hay ya varias construcciones entonces el terreno tiene un título de propiedad y ese propietario estará pagando por el terreno y en cambio están invadidos, es un lote invadido con mejoras. Entonces cada una de estas mejoras tiene una identificación de esta construcción con su respectivo poseedor o ocupante y siguen invadiéndolos o pasan ciertas partes y ciertos sectores ciertos lotes sigue sucediendo sigue continuando la invasión las personas van construyen a veces le compran a alguien que les vende no sabemos quién no tiene título de nada pero entonces construyen dicen que ellos compraron con compra-venta y van y solicitan la inscripción en Catastro y Catastro les inscribe como una mejora y también sucede digamos en altura muchas veces tenemos un pero eso ya se va a entrar en un tema un poquito más detallado que es por ejemplo digamos que yo ya tengo una propiedad de tres pisos y en el último nivel en el aire en la terraza construyen y no es de ninguno de las personas de ahí del reglamento realmente esa construcción está por fuera de lo que se constituyó en el RPH entonces dentro de la casuística doy un ejemplo porque hay varios casos en ese caso se inscribe como mejora en altura estamos hablando de una construcción dentro de unos niveles de piso que ya están constituidos dentro de un reglamento pero ya entrar pues en mucho detalle sería más adelante si nos da el espacio del curso esa semana también hubo una conferencia de asentamientos para la legalización de asentamientos que en Turbo o sea cuando llegan esas personas y van invadiendo terrenos y a lo último se hacen barriecitos entonces ya hay una ley también para hacer la legalización de esos asentamientos es que muchas personas incluso hay muchos sectores que están identificados que se les dice ah vean puedes construir acá esto al futuro lo van a legalizar esto va a venir la alcaldía va a salir un proyecto y nos van a dar título de propiedad hay sectores que ya llegan en un punto donde ya definitivamente sí ya se consideran hasta un barrio sí Alba sí sucede y muchas veces la expectativa de las personas por eso es que solicitan también la inscripción en Catastro pues que también tiene otras ventajas me esperan un segundo si alguien está pidiendo acceso listo bueno muchachos voy a volverles a compartir el link para que por favor realicen el tema de diligenciamiento de la asistencia listo para quienes se conectaron hace poco bueno voy a continuar entonces con la con la siguiente bueno acá tenemos Pedro escribió en la oficina de registro de instrumentos públicos la escritura mediante la cual donó su casa a su hermano Nicolás a cual mutación catastral corresponderá dicho esa sí es primera nada sí Oscar esa sí es primera es una de las formas de transferencia de dominio aquí pues no hay un dinero de por medio para la transacción que se hace simplemente en este caso es de buen corazón de Pedro regalarle algo a su hermano Nicolás así que sí es una donación acá se transfiere el dominio sin una transacción económica realmente es algo pues que también es otra forma de adquirir es otra forma de no decir vender pero sí es una forma de transferir transferir conservando la tradición del predio estás en lo correcto o sea aquí ni me dio tiempo de decir nada pero sí es de primero la siguiente Ana era dueña de dos lotes colindantes y mediante una escritura los englobó y vendió el lote resultante a José y realizó la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos ¿por qué menciono realizó la inscripción? porque sí recuerden que sí yo hago todo pero no llevo la escritura y la registro en la oficina de registro de instrumentos públicos todavía no se no se ha terminado cerrar el proceso para poderlo cumplir catastralmente ¿listo? ¿a cuál notación? ¿a cuál? perdón ¿quién me habla? segunda ah bueno pero son dos son dos actos son dos actos porque primero usted tiene que hacer el englobe para después hacer la venta por eso una molécula que queda obsoleta primero tiene que hacer la mutación de segunda y después de que sea la mutación de segunda puede hacer el trámite de vender un solo lote y ahí sería la mutación de primera a nivel de escritura puedes hacerlo todo en la misma escritura en la misma en el englobe y la venta pero a nivel catastral primero debe cumplir la mutación si son dos correcto muchachos son dos primero debe cumplir la mutación de segunda que es efectuar el englobe de los predios y ahí sí hacer la mutación de primera que es el cambio de propietario si acá tenemos dos mutaciones que se cumplen catastralmente y puede ser una misma escritura para hacer este cambio ¿listo? pero la pregunta ¿eso tendría un orden ahí o habría que comenzar primero con la segunda y después con la primera? o sea es decir a nivel de registro con la misma escritura se hace todo se puede hacer todo el englobe y la venta a nivel catastral primero tienes que hacer la mutación de segunda o sea primero hay que englobar los dos lotes ya queda el nuevo lote con su nueva matrícula inmobiliaria que hereda el propietario de los dos lotes anteriores y ahí cuando ya se cumple se hace la mutación de primera que sería el cambio de propietario entonces pero hay en el por ejemplo en el cambio de propietario ya en el movimiento que llamamos alfanumérico entonces ya le permite colocarle el propietario nuevo sí pero no normalmente o sea ¿cómo lo explico? vamos perdona Oscar ¿cuál era la pregunta? que no te la escuché no pero después el agua después de que le aclare no yo le aclaro es que dos son dos momentos primero en la parte de la escritura ya sabemos es una sola que hace dos cosas englobar y vender y a nivel del tema de la transacción que es la alfanumérica que son los cambios que uno ingresa en el sistema con el cual se administra la información catastral en ese caso digamos que tiene que ser primero la mutación de segunda clase porque digamos que son la matrícula uno y dos y en la matrícula uno y dos de los folios en registro dice que Ana es la dueña y la matrícula tres de la resultante de la engloba y dice que la tres Ana se la va a vender a José entonces si yo hago de entrada el cambio de propietario ¿cómo lo voy a hacer si todavía no existe la matrícula de José en el sistema existe es la uno y la dos que son de Ana y estas van a agotarse digamos a nivel de área en el momento del englobe va a surgir una nueva yo no puedo decir que voy a hacer un cambio de propietario de la matrícula una y dos de Ana José porque ella no le vendió los lotes a José ella le vendió un lote nuevo englobado a José por eso hay que cumplir primero la mutación del englobe que es la de segunda y posteriormente cambiar el propietario hola profe no yo le digo sí es ya cuando después de o sea esté la mutación ya hecha los dos predios divididos ya englobados englobados no englobados y no va a dividir porque el caso el caso dice los englobó y luego vendió el lote resultante por eso entonces vienen a ser dos lotes englobados en uno y el no el resultante se lo vendió a José englobados dos lotes en uno ah bueno no 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 estamos hablando del lote de buen englobe sí listo Oscar queda clara la duda o era algo diferente no no era algo que hay de cierto ahí sí me de pronto qué información tienen ustedes a ver diga incluso me lo dijo un colega que hay de cierto que yo supuestamente en una en una posesión que tiene construcción hacia arriba o sea vertical que hay de cierto que yo puedo solicitar a través de una escritura pública el reglamento pero no escribirlo porque no se puede escribir eso es verdad o eso es mentira pero a mí me cuesta no te entendí la última parte o sea yo tengo un edificio yo construí en una posesión yo hice edificar un edificio de cinco pisos cada piso tiene un apartamentico independiente con propios como todo que hay de cierto que yo sí puedo hacer reglamento reglamento de propiedad pero no lo puedo escribir que es de cierto con eso bueno en catastro se tienen predios informales que sería en este caso una posesión digamos que tiene cinco pisos y hizo venta la persona con compra pues aquí no hay un título de propiedad que esté registrado porque no lo hay no tiene título o sea usted en registro no conoce esa propiedad esta propiedad está en la base de datos catastral más no existe en la base de datos de registro porque no tiene título de propiedad para registrarse en catastro existe y existe físicamente y físicamente ese lote aún se desconoce su título de propiedad o no lo tiene dependiendo del caso y la persona ha estado ahí construyó y empezó a vender pero entonces digamos yo vendo el segundo piso si eso es una solicitud que normalmente se hace en catastro pero esos son los predios informales pero todos a nivel catastral catastral realmente ok si se tiene hola alba profe porque ese ese bueno para dividirlo así no no daría en catastro pero hay una el señor para que si yo quede con el primer piso y vendí el segundo entonces sería como venderle por medio de una escritura simple que eso no va a registro venderle más o menos el 50% como el porcentaje para que al menos el señor quede en algún documento y quede también en catastro si es una posesión pues si es una posesión es que BPN muchas veces va se hace la visita y se detecta que existe un segundo piso que son dos que tiene entrada independiente del piso que vendieron digamos yo tengo dos pisos primero y segundo pero el segundo piso yo iba en el primero y decido vender el segundo el segundo piso tiene una entrada independiente es otra es otra propiedad digamos que yo la vendo y digo que estoy vendiendo el segundo piso se hace la solicitud a catastro pues la vendo por medio de una compraventa o sea realmente eso no incluso hay gente que hace escritura pues déjala dice yo tengo escritura y claro si efectivamente dice escritura más o menos no se puede registrar entonces sigue siendo en este caso un documento privado porque se vuelve público en el momento en que ya se registra realmente entonces ya lo que hace la persona es ingresar la solicitud a catastro para que se cumpla esta venta del segundo piso dependiendo muchas veces de los casos o de la manera en que se trabaje se entra a cargar un porcentaje de derecho porque puede vender por derecho es decir yo vendo el 50% de mi derecho y dejar claro en este documento de venta que el 50% que estoy vendiendo corresponde al segundo piso y que lo otro es mío y yo soy el dueño del primero y cada uno reconoce que es dueño en un porcentaje pero cada uno sabe que es dueño físicamente yo soy el del primero y él es el del segundo y eso es otra forma también de vender a Alba bueno voy a avanzar al siguiente ejercicio hola ¿quién iba a decir algo? no pero en ese en ese caso si cumple con las condiciones de ser una construcción ¿se puede legalizar? pero ya estaríamos hablando de un proceso de de prescripción adquisitiva no porque recordemos que los las prescripciones los alcaldes pueden titular predios urbanos sí cuando hay un proyecto en ese caso si cumple con con el tema de hacer una vivienda que sea habitada que tenga servicios pues la persona es inteligente solicita que se le adjudique y en porcentaje normal en el momento que esa esa adjudicación ya entre ya se ve la persona puede ir a registro y hacer el respectivo registro se le va a hablar el folio de matrícula inmobiliaria cambiará esa condición y una vez ya exista ese registro y tengamos ese folio de matrícula inmobiliaria puede proceder a hacer ya el reglamento de propiedad horizontal realmente pero son como dos momentos distintos o sea la pregunta en si era si es posible que exista un reglamento de propiedad horizontal de un predio informal de una posesión si existen si Lorena yo le hago esta preguntita a Luisa pero no para no estendenos que se noten pero eso tendría que ser por un acuerdo acuerdo del consejo o es un acuerdo del alcalde si tiene la potestad o sea si está en vestido acto administrativo por el de batidos por eso yo no acuerdo del consejo o el tiene la potestad el consejo el consejo faculta al alcalde para hacer sesiones de títulos y se hace un convenio con superintendencia notaria de registro con viva pues ya es con quien ellos deseen es un trámite que no tiene costo pues eso sale el costo son que las copias de la cédula impuesta predida al agua y se faculta y usted puede titular absolutamente todos los predios urbanos que tengan esa condición excepto lotes eso es todo o sea es un tema muy si la persona es inteligente pues lo hacen cierto y aparte los alcaldes lo pueden hacer incluirlo en su plan de desarrollo y titulan ¿se acuerdan que en las clases pasadas yo les mencionaba de este tema de título de sesión a título gratuito que había comentado el caso digamos en el barrio de moravia cuando se hizo todo un proyecto para hacer esto que a la gente se le tituló eso sería más o menos lo que estamos hablando eso es lo que se desplegó el caso que estábamos contando porque el que preguntaba Oscar si efectivamente como te digo si es posible que yo tenga una posesión y que fina uno incluso se definen los porcentajes de participación sobre la proporcionalidad de la construcción que tenga cada piso que esté digamos desenglobado de forma informal no existe pues un registro de esto para que sea ese registro sería el proceso que nos menciona Luisa es Luisa cierto y ya pasaría a una vez tengamos ya el título registrado ya yo soy propietaria yo procedo a hacer el reglamento de propiedad horizontal porque normalmente cuando hacen la titulación dan una una matrícula aunque hayan tres propietarios en cada nivel normalmente lo que hacen es dar una matrícula y ya cuando los propietarios tienen el título proceden a hacer la constitución del reglamento de propiedad horizontal mientras tanto cuando titulan titulan a los tres ocupantes o poseedores con sus respectivos porcentajes de derecho y ya después posterior a esto se puede iniciar el proceso de reglamento de propiedad horizontal listo voy a avanzar al siguiente ejercicio acá tenemos que María tiene una casa en un sector comercial de la ciudad debido al ruido decidió mudarse a las afueras de la ciudad y modifica la construcción del inmueble para usarlo como restaurante entonces recuerden vivía en él se fue lo modificó para volverlo a un restaurante y le notifica estos cambios pues a Catastro cuál sería la mutación a la que corresponden estos cambios segunda correcto nuevamente en este caso en la anterior una demolición ay no perdón es de tercera porque segunda no es de tercera es una modificación a la construcción realmente yo le estoy cambiando la destinación pero si es de tercera no sería segunda porque es que yo no voy a hacer adecuaciones yo no voy a hacer reestructurar construcciones yo simplemente le voy a hacer un cambio de destinación que me lo certificaría planeación ella es una modificación interna a la construcción tercera no no ya no derrumbó olvidé montó hizo un cambio de destinación económica incluso para que tenga el tema de contexto comercial normalmente hay bueno que está muy de moda hoy en día muchos restaurantes con forma de las habitaciones y las divisiones de la casa son supremamente curiosos pero muchas personas hacen la transformación interna como las adecuaciones para que se comporte como restaurante ya y notifican estas modificaciones a catastro esto tiene pues dependiendo las necesidades de las personas hay personas que hacen todos estos cambios y esperan años a que pase una actualización y les diga vea ahí ya no hay una casa ahí vino y ve gente eso es un local eso es otro cuento completo en este caso María hizo lo correcto y reportó el cambio porque quería que le facturara el impuesto y tener su avalúo tal como lo que tenía la realidad actual del inmueble si es tercera no la segunda no sería sería mutación de tercera listo y este caso Andrés quiere que su inmueble se valorice por lo que al inicio del año presenta un avalúo comercial a catastro para que se estime el avalúo catastral de su inmueble con base en este acá sería cuál mutación corresponde a esta solicitud catastral si le cumplan esta sería de cuarta esta le mencionaban al principio ese está en el llamado autoestimación es un derecho que tienen los propietarios pueden presentar una solicitud a catastro soportándola con un respectivo avalúo comercial donde quieran que el crédito tenga un también lo conocen como un autoavalúo es decir yo estoy diciendo cuánto va a valer mi propiedad esto lo hacen con distintos fines normalmente necesitan que se valorice la propiedad sea que van a iniciar un proyecto en ella y quieren que entre pues con este nuevo avalúo tiene muchas condiciones una de ellas es que tiene que presentarse antes de la mitad del año para poder proceder con este cambio el avalúo que se propone tiene que ser superior pues al avalúo que se tiene actualmente en catastro bueno ese avalúo comercial pues tiene que estar pues avalado con toda la temática de la normativa esto se hace una revisión y en el por medio de un comité de avalúos catastro determina si se procede a hacer esta autoestimación o si no es procedente es importante que quien haga la autoestimación tiene que ser el propietario quien esté solicitándola no la puede pedir cualquiera tiene que ser el propietario del inmueble entonces en este caso como les decía y ya nos habían comentado es una mutación de cuarta clase o sea chicos por el día de hoy esto sería como el ejercicio puntual interesante de hacer porque muchas veces conocemos casuística y nos damos cuenta que ya en la aplicación es más fácil poder comprender a veces el concepto de una mutación no sé si recibo pues retroalimentación con el ejercicio excelente profe si les gustó aprendieron algo nuevo recortaron algo nuevo porque ese es el objetivo que no solo sea algo de que yo les digo esto es una mutación pero muchachos en la vida real veamos este concepto como se aplica realmente espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado y les agradezco nuevamente la participación y la asistencia y de nuevo les voy a volver a mandar el link para quienes se conectaron después en el chat está el link para el registro de asistencia bueno los invito pues nuevamente el día de mañana mañana continuamos pues con las clases damos cierre a dos temas que quedaron pendientes de la sesión del jueves una nueva temática que tenemos y ya avanzamos más yo creo que en este punto ya vamos para la mitad del tag espero que lo estén disfrutando y estén aprendiendo mucho y espero que en los próximos temas también vayan a ser de su interés y que alcancemos a cubrir la temática que se planteó no extiendo más los escucho si tienen algo para aportar algo para mencionar algo para sugerir ah bueno les cuento veen los comentarios me han pedido material adicional tengo pensado organizarles una normativa la normativa que hay entregarles esta y algunos documentos que me parecen buenos que tengan que me han parecido relevantes en el tema del tag entonces próximamente les estaré enviando por el tablero les estaré comunicando pero también por medio del correo electrónico para aquellos que son externos a la institución de manera que también puedan acceder a esta información excelente a complementarlo estamos hablando de las mutaciones para las personas que pronto no están en catástro y es que la única mutación que inicia en el municipio y termina en el municipio la de primera es la que el funcionario municipal hace y la puede sacar el mismo el resto terminan en catástro con resolución pues ah sí la primera también pero el resto terminan allá y es un proceso pues más largo el tema el tema de las mutaciones catastrales es que luego de que se realiza el cambio en el sistema de la base de datos catastral tienen un soporte con un acto administrativo en donde se indican los cambios que se realizaron y se indican también unos términos para para la persona objetar lo que son los recursos de reposición y apelación si están de acuerdo con la decisión que se ha dado y también incluso se tienen que esperar estos términos para que pues se enfirme los cambios que se implementaron sí gracias Luisa por ese aporte y muy importante el tema de los cambios de propietario son las resoluciones pues si generan resoluciones son muy sencillas más no más no se notifican creo que estas simplemente se ejecutan en el sistema en algunos casos dependiendo pues porque por ejemplo se cumple la transacción el cambio de propietario por ejemplo cuando no hay ningún problema cuando todo está correcto incluso las cumplen el mismo día que se realiza porque la resolución es como automática del sistema mientras que en las otras si intervienen la mayoría de los pasos abocados que son los que proyectan estos actos administrativos procede a una revisión incluso dependiendo del tipo de mutación hay unos mucho más complejos pero sí hay unas que son generadas por el sistema todo depende del tratamiento del sistema que utilice para hacer su trabajo y las determinaciones que tenga pero sí en general se requiere el acto administrativo donde quedan en firme los cambios de las mutaciones catastrales bueno chicos yo por ahora me despido muchísimas gracias por la asistencia y los espero mañana a las 6 de la tarde muchas gracias feliz noche hasta luego hasta luego chau